Queda poco para que llegue el verano y las piscinas públicas en Madrid ya han abierto sus puertas. Desde este fin de semana todo aquel que quiera podrá darse un baño en la capital. En concreto el polideportivo Vicente del Bosque cuenta incluso con un espacio nudista. Tenemos dos piscinas olímpicas, una piscina infantil, tenemos una pista de boli y playa que pueden utilizar los usuarios y luego una zona nudista. Hay dos en Madrid y una de ellas la tenemos nosotros aquí en esta instalación. Con el buen tiempo que se prevé durante esta parte de la primavera y el verano esperan que aumente el número de bañistas. Esperamos que venga bastante público. Estos dos últimos años han sido un poco malos, sobre todo por el tiempo, pero este año se espera buen tiempo y por lo tanto se espera que aumente el número de usuarios. Y para que todo esté perfecto el agua de la piscina pasa varias revisiones diarias. Tenemos que registrarlo de esta manera en los libros, de hacer tres análisis del agua al día, mañana, mediodía y por la tarde, para controlar en todo momento que las condiciones del agua son las idóneas para el uso del baño. Las piscinas públicas en Madrid estarán abiertas hasta el próximo 6 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!